Voy a montarla, ando en la chirica, bien tirado, corriendo a mis revoluciones por minuto, acelero el evolucho bien mal criado, de show, mis revoluciones por minuto. Cuando se libra de turbo, lo sigo paseando, el evolucho lo deja babeando, marcando, nueve segundos de calle, tú sabes que este carro está de calle, yo te dejo bici, bici, tú sabes. Muy buenos días, muy buenos días querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando una vez más estamos revolucionando el mundo. Un aplauso, oh my god, muy buenos días Ares, activados hoy en el día de hoy. Estamos activados, estamos revolucionando las calles, las pistas, por donde quiera que sea, ahí estamos revolucionando. Ay, 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 caramba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ares, cuéntame, ¿qué ha pasado? Cuéntame. No, 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 pues ha pasado mucho en el mundo y hay que tener algunas precauciones con lo que está sucediendo con esas enfermedades. Ajá. Como por ejemplo, lavarse las manos, no tocarse el rostro. Ay, sí, chico, tremendo. Simplemente, cuando usted vaya a hacer, tápese la boca. Oye, pero qué mucho imprudente que hay por ahí, que te tosen la cara. Suele suceder. Oh, mira, o te soplan. Eso. No, ya no, chico. What about last night in the restaurant, the people that were next to us. ¿Tú viste eso? Yeah, yeah, no good. No, no, tú estás en un restaurante y también se ponen a toser al lado. Miren, tengan conciencia, Dios mío, tápese la boca, no sean ahí. Hay que andar con una malla en la cabeza, una malla de esas. ¿Por qué? ¿Cómo así? No, para evitar todas esas cosas, imagínate. Muy buenos días, Bombi. Buenas tardes a todos. ¿Qué buenas tardes? Pero, a ver, espera, espera, espera. ¿Por dónde tú te levantaste? ¿Por qué lado de la cama? Once I get up, it's already afternoon. Bombi solamente se puede levantar de un lado, pero en el otro lado tiene la pared. Oh, oh, God. No way. Muy buenos días, Luis Felipe, que se está recuperando, ¿verdad? De esa operación, que ha estado un mes entero sin trabajo. Solo un brazo. Un brazo inútil. They call them one-armed Lewis. They call them one-armed Lewis. Exactamente. Miren y te arranques. ¿Ok? No way. Please come back. Oh, please come back. Please come back. ¿Se me ha ido? Ay, mamá. Bueno, señoras y señores, pues estamos activaditos aquí en la 99.5 FM. También estamos en vivo a través localmente, ¿verdad? Simultáneamente en la 10.30 AM radio. Estamos también a través de YouTube. Mac Day Turino en Facebook. Exactamente, exactamente. A través de RadioRPM.com y RacingSingMac.com. Y, por supuesto, como tú dices, Bombi, Facebook Live. Oye, me tiene, ya están la gente bien activados por ahí, los del combo, muchísimas cosas que están pasando. Recuerde que usted se mantiene en sintonía, informado con todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? En el mundo de la aceleración, escuchando todos los sábados de 11 a 12, revoluciones por minuto, ¿verdad que sí? We try, ¿verdad? Como dice Benjamin Chang, we try, we try. Exactamente, es un programa informativo, controversial, sobre el automovilismo, donde tú controlas las ondas radiales, el público controlado. De todo un poco, ¿verdad? Y tienen aquí, oye, no todo el mundo tiene un show donde tú puedes llamar, puedes expresarte y puedes decir, mira, esto es lo que yo pienso. Y aquí tú tienes la oportunidad de hacerlo. Yeah, that's true. También tienes la oportunidad de contar tu historia, ¿ok? Pero algunas veces son tímidos, ¿verdad? No quieren doblar. Exactamente. Miren, recuerden, recuerden, estamos comunicables a través del 407. Dos sesenta, cero, 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 cero. Exactamente. Bueno, por ahí muchísimas, no quiero decir los saludos, pero los voy a decir dentro de un ratito. Hay muchos saludos. En el día de hoy les vamos a hablar de lo que pasa en nuestras pistas cercanas, ¿verdad que sí? Ok. También tengo tremendo calendario de eventos porque ya comienza, pues, la temporada de eventos en las pistas cercanas, ¿ok? También les vamos a contar de la gran apertura que tuvimos la semana pasada en el taller de mecánica de Crazy Auto Maniac, localizado en el 641 del North Semoran Boulevard, ¿verdad? Aquí en Orlando, que les exhorto a todo el público a que visite Crazy Auto Maniac. ¿Qué tú piensas, Alex? Estuvo estupendo eso. Claro, yo estuve viendo la transmisión desde acá. Yo, como soy el control, estuve viendo desde acá todo como ustedes iban avanzando durante esta linda jornada. De hecho, había un lechón que se me hacía agua a la boca. No, fue tremendo, fue tremendo eso. Pero eso fue en Crazy Auto Maniac. Tremendo, los muchachos se votaron. Algo diferente, algo diferente. Miren, señoras y señores, a lo mejor hoy, miren, yo sé que el mundo entero está esperando esta, vamos a tener una entrevista. Válgate. Ah, con Miranda Racing. Un aplauso. Oye, oye. Otra victoria, ¿verdad? Está gozando el chico, dice la Cherry. Ok, mira. Y ahorita les voy a leer todos los comentarios que aparecen por ahí también. Pero también les vamos a hablar de Patti Pérez. Y ahí Alex tiene tremendo. Va a compartir conmigo algunas ideas también. Y vamos a contar lo que sucedió la semana pasada en Crazy Auto Maniac. Y tengo otras entrevistas más muy controversiales, ok. Y eso va a suceder. Alex. Después de la pausa. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy, 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Por tu inspiración en el reimagined Monster 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy una vez más estamos revolucionando el mundo. Bueno, nos indican que tenemos ciertos técnicos, ¿verdad? Algo técnico por ahí. Ya prontito pues vamos a estar en comunicación, ¿verdad? Con nuestro público, pero estamos aquí. Bueno, en el día de hoy, recuerden, Bombi, ¿estamos a través de qué? Una vez más. 407-2600-0000. Ajá. Mac Day Turino en Facebook. Ajá. 99.5 FM, 1030M. Ajá. ¿Qué más tienen por ahí? ¿Cuál es el...? Bueno, Alex, ¿qué más? Sí, sí. Estamos en otras, en otras facetas. Sí, estamos en todas las plataformas, en internet. Exacto. Mire, las ayudas de las tecnologías es aliado a nuestros, por ejemplo, descargar la aplicación es muy fácil. Usted se va a las tiendas de App Store y allí va a descargar Viva FM Orlando, totalmente gratis para todos los dispositivos, tanto Android como para iOS. Ahí nos tiene. O simplemente si quiere ingresar desde su computador o laptop, va a escribir vivafmorlando.com y allí va a escuchar 24 horas de pura salsa y va a escuchar este programa, Revoluciones por Minuto. Oye, Alex se le está comiendo la semana con la salsa. Sí, realmente. Tremenda salsa, Alex, te estás botando. Oye, donde quiera que nosotros vamos, tenemos un buen complement de todo el mundo. Nos dice, mira, qué tremenda estación. Qué tremenda estación. Así es que dentro de un ratito, ¿verdad? Vamos a estar ya, ya nos están viendo, Luis Felipe. Estamos, estamos, ok, pues estamos ahí. ¿Ves mí? Bueno, ¿sí me? ¿Ves mí? Bueno, recuerda, recuerden que estamos comunicables a través del 407-260-0000 y recuerden que este segmento le llega a todos ustedes como cortesía de Al's Pizza, la auténtica pizza a estilo New York, ubicados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee con teléfono 407-935-0063. También Rainbow Grooming, siempre al cuidado de tu mascota. Llegan hasta tu casa, llámalos ahora, 407-956-7466. Gloria's Hair Salon, el salón de belleza donde la estrella eres tú. Llámala ahora, haz tu cita hoy, 407-275-6494. Y Mari González, especialista en uñas acrílicas, al relieve y mucho más. Llámala ahora, 407-467-1249. Oye, y un saludito para todo el team de Gloria's Hair Salon que trabajan bien duro. Y también, Crazy Auto Maniac, con teléfono 407-808-6274. Ok. Ellos están localizados en el 641 del North Semoran Boulevard. Orlando, Florida. El teléfono de Crazy Auto Maniac es 407-808-6274. Despierta, boricua, que son las 11 y 19 del día. No tenemos ninguna llamadita a nuestro amigo Alex por ahí. Ok, no tenemos nada. Ok, bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar otra vez porque teníamos cierta... Estaba, ¿verdad? Estaba pasando algo en nuestras redes al momento. Entonces, vamos a ver si podemos comunicarnos una vez más. No tenemos comunicación todavía. Bueno, pero vamos a continuar, ¿verdad? Recuerden, RacingSyncMag.com es un website dedicado al automovilismo. Allí encontrarás y podrás ver fotos y videos y todo lo que acontece en nuestras pistas de Estados Unidos y Puerto Rico. RadioRPM.com, el nuevo website de nuestro programa, es un enlace y seguimiento con ustedes y nuestros radios escuchas. Allí podrás escuchar como referencia todo lo que ha pasado en nuestros programas. Podrás ver. Si quieres promocionar tu producto en esta página, puedes darme una llamada al 407-694-2654. Y, por supuesto, Iturrino.com, fotografía profesional para todo tipo de actividades, bodas, bautizos, quinceñeros, fotos para modelaje. Y videos de divorcio también. También. ¿Quién quiere recordar el divorcio? No, no, hay gente que quiere grabar, pues yo caigo allí. Bueno, pero si tú quieres, llamaba a un video. Sí, sin violencia. I'll be there to help you out. Ok, 407-694-2654. It's hot in here, eh. Uh-oh. No violence. Está poniendo caliente aquí. No violence. Alex got the heater on. Yo creo. Alex, ¿qué estuviste haciendo por ahí? ¿Todo bien? No, es que estoy viendo por acá, a través de mi iPhone, estoy viendo un video. Ricky Martin tuvo la oportunidad de presentarse en el Festival de Viña del Mar la semana pasada. Ok. Ajá. Él ya ha ido en varias ocasiones y pues esta vez, pues obviamente está estrenando música. Ok. Y durante, en el acto de presentación, bueno, en medio del show. Ok. La presentadora y el presentador, pues le pidió a Ricky Martin que se dejara dar un beso de parte de ella y de parte del presentador. Oh, yeah, bien. Uno en la mejilla y el otro en la otra mejilla. Ok. Y resulta que el Ricky Martin le ha volteado la cara al presentador y se dieron un beso en plena gala de Viña del Mar en Chile. Esa es promoción. No, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Se dieron un beso y obviamente... En el 641 del North Semoran Boulevard, con teléfono 407-808-6274. Llámalos para una cita. Oye, puedes hacer todo. ¿Qué tú pudiste ver allí? Porque tú viste el taller, Bombi. No. Tú sabes que tú pudiste ver en este taller de Crazy Automania que no tienen otros, que no tienen otros. No hay uno para nadie, uno llega allí con cualquier problema, te atiende este, el otro, lo que sea, este tiene una sala de espera, este, ¿cómo te digo? Uno lo ha, tranquilo, bien, no hay que estarle encima del auto, que si hacen esto, si hacen aquello, todo lo hacen ahí, y lo vi a ambiente familiar y se lo recomiendo a cualquiera. Pero fíjate que lo mejor que tiene todo es que lo haces todos en una sola parada, porque ahí se hace de todo, de todo lo hace Crazy Automania, ¿ok? Y dentro de un momento, aquí lo tengo por aquí. Sí, brake service, air conditioning, tire service, jet ski, motorcycle repair, de todo. Así es, así es, Crazy Automania, tu mecánico de confianza. Ellos trabajan todas marcas y modelos de vehículos, incluyendo los jet ski, son expertos en frenos, cablerías, aires acondicionados, transmisiones, se hacen cambios de aceite y gomas, reemplazo de CV Joints. También te hacemos la cita para el próximo mantenimiento, que eso casi nadie lo hace, ¿verdad que sí? Llámalos ahora, recuerda que ellos se preocupan para que todo servicio o reparación estén a tu en plena satisfacción. Y el dueño de Fiebrú. Eso es lo más importante. El dueño de Fiebrú también. Exactamente, el dueño de la química que yo, oye, ese auto era muy famoso en la pista, especialmente en la pista de Leyland, si ustedes lo recuerdan, la química, junto con el auto de Demencia, junto con el auto de Tito, la cura, junto con el auto de Chanito, son muchos, con el team de Tampa. De taxi. ¿Te acuerdas? Ajá. Wow. Muchos autos. Son buenos recuerdos, buenos recuerdos. Oye, ellos están localizados en el 641 del North Semoran Boulevard, con teléfono 407-808-6274, en la internet, crazyautomaniac.com. Bate, y había muchos autos diferentes, ¿verdad? Exactamente, fíjate que yo quiero enviarles un saludito al team, nos trataron sumamente. Excelente, ya, gracias a todos. Muy, pero que muy bien, un saludito para Carmen, que se votó. Yeah. Bien amable, ok, muy amable, Carmen. También Sandra, oye. Saludos a todos, gracias. Saludos a Sandrita. Ernesto, Ernesto también, estuvo por allí. Recuerden que el mecánico es Che. 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 Es no es del pámpano. No, también, sabe que se me quedó el nombre del mecánico americano que estaba con su familia y su esposa. Gracias a ellos también que estuvieron por allí diciendo presente. Exactamente, sí. Tremenda gente también, gracias a ellos también. Yeah, estuvieron allí y el servicio que ellos dieron ese día allí fue extraordinario. Así es que. ¿Y la pasamos bien? La pasamos bien y por último, pues ya al final del día, pues los recibieron a todo el mundo con un clase lechón. Bien. Pero fíjate, este lechón tenía la roja dentro de todo, incluido ya. Ok. Tenía dentro del lechón. También yo quiero mandarle saludos a Javier Ortiz, que llevó su auto. También Martín Correa, que estuvo por allí con la gran música que puso nuestro amigo Martín. Eso así. Oye, Chanito Vázquez no llevó su auto, pero dijo presente y eso vale. Vale 100%. Bien. También está batido la cura. Saludos a ti todavía y su familia. El humilde rey sin el querindón. Gracias a Carlos por traer el auto. Estuvo por allí Carlos y yo estuve muy agradecida porque estuvieron ellos muy contentas y esas fotos salieron extraordinarias, ¿no? Y todos los que están viendo también, hay un videíto corriendo por allí que pudimos sacar, que Felipe sacó y está muy bonito. Así que mil felicitaciones. Tremendo, tremendo este shop que tiene, ¿verdad? Sí, tremendo. Así es que exhorto al público en general que vayan por allí, especialmente los sábados. Ellos trabajan los seis días de la semana, ¿ok? Así es que llamen a Ernesto, ¿ok? 407-808-6274, Bombi. Sí. Mira a ver. Chequea a ver. Tito dice saludos a Mike y a Sammy. Mira a ver si ese es el número de teléfono, por favor. 407-808-6274. Así mismo es, ¿ok? Bueno, disculpen un poquito para todas las personas que estaban por ahí. Sé que eran muchos y pues estamos tratando de arreglar los inconvenientes, ¿verdad? Para llevarles. No tenemos internet. Exactamente. Dice que no, pues no tenemos todavía, pero. Vamos por el show dentro de un ratito. Dentro de un ratito, si ustedes no pueden ver el show, pues vamos a estar por ahí. ¿Tenemos alguna llamada por aquí? No. Más, también un saludito a Chinotec. Ah, también que estuvo por allí. Chinotec, alían machete, porque es el que se encargó de picar el lechón. Exactamente. Tú le dices, te chino machete. Exacto. Bueno, vamos a ver si te, estamos esperando una llamada muy, pero que muy importante en el día de hoy, ¿verdad? Así es que vamos a ver. Vamos a ir a un corte comercial. Sí, seguro. Ok. ¿Corte comercial? ¿No? ¿Todavía? Dame un segundito. Un cortito comercial, ¿verdad? Dentro de un momentito y volvemos en breve, no lo quites. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1100. Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De dónde viene tu opinión? ¿De dónde escuchas? ¿De dónde vas? ¿De dónde viene tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback? Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Hola, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, y nos indican que tenemos la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Hello. Buenos días, Manda. Hola, Jerry. ¿Cómo estamos? El Jerry Racing, el papá de los pollitos, señoras y señores. Lo tenemos en vivo y a todo color. Lo que viene no es fácil. Bueno, bueno, yo sé que... Buenos días, Jerry. ¿Cómo estás, Jerry? Estamos bien, Manda. Estamos bien. A tus padres. Acá es cogiendo frío. Estamos bien. Exactamente. Bueno, Jerry, qué placer tenerte, ¿verdad? Vía telefónica aquí en Revoluciones por Minuto. Siempre eres bienvenido. Siempre eres un hombre muy controversial. Siempre eres un hombre que... Un corredor que le fascina la fiebre. Lleva años, llevan años. Que lleva años en el deporte y que trae tremendo... Y no se quita. Y no se quita, ¿ok? Eso es lo mejor, que no te quitas. Entonces, cuéntanos, Jerry, sabemos que no sabemos... Hace tiempo que no escuchamos de ti. Estás un poquito escondidito. ¿Qué nos traes? Porque el público siempre me pone textos y me dice, Magda, ¿cuándo vas a traer al Jerry? Porque sabemos que es muy competitivo y queremos saber qué nos trae. Bueno, Magda, el cajo, como te dije, el cajo está ahora mismo en Puerto Rico. Lo mandé a hacer... En pocas palabras, lo mandé a hacer nuevo con PNF. Ya me sacó el cajo, ya está bajo la... Bajo la tucla de papito, el jazami. Y estamos prendiendo con el cajo así para... Para efectivar el import, lo tenemos allí... Probando y cogiendo contra nuestra amistad de allí en Puerto Rico. Oh, fantástico. Fantástico, eso está muy bien. That's going to be good. Bombi, te dejo a ti porque tú... No, no, no. Tú eres el fanático mayor. No, no. Mayor, bueno, de 200. Bombi es 201 Pro Jerry. No, la verdad de Dios, los niños no mienten, ¿no? El auto se le hicieron un par de cambios, un par de piezas nuevas y vamos a ver lo que pasa. Pero estamos buscando el récord y eso viene. Exactamente. Así que... Aguanten lo que estaban hablando. Vamos a ver, Jerry, entonces... Y si, Magda, dime. Vas a poder entonces venir y competir en... Comienzas... Ya mismo que comienza, ¿verdad? La temporada de los grandes eventos. Vamos a poder ver el Jerry. Eso es lo que el público quiere saber. ¿Cómo va el estatus? Ya sabemos que ya tiene pintura, ¿no? No, no, creo que todavía. ¿O no tiene pintura? Cuéntanos. Sí, ya no. Ya el cajo está pintado. Ahora mismo ya la pantalla de Airbrush se lo hicieron. Ahora mismo Armando está trabajando con el frente en estos días. Ok. Se supone que ya el cajo, ya para el lunes, más tarde ya del lunes martes, ya el frente está terminado con Airbrush. Ok. Y ya tiene el motor montado, toda la cablería, ya está el cajo que hay para aprender, Magda. Oh, my God, eso vale. Wow. Toma, capitalista. Así es que tenemos que decirle. Sí, porque mucha gente comenta, no tiene ni una bicicleta. Bueno, otra preguntita que me hacen, ¿quién ahora o va a ser o es el driver del auto? ¿Quién va a manejar el Jerry? ¿Cómo? ¿Quién va a manejar el Jerry? Bueno, muchísimas veces me han preguntado ahora mismo quién va a manejar el Jerry. Sí, todavía no tengo a nadie 100%, pero tengo ahí una persona en mente que empieza a montar en el auto ahora mismo. Estamos negociando, nosotros puedo contestar en un par de días, Magda. Ah, bueno, pues ya tú sabes que para la semana que viene vas a tener una cita aquí, porque vas a tener a todo el mundo comiéndose las uñas. ¿Quién será la próxima bala que se va a montar en el Jerry Racing para el 2020, ¿verdad que sí? Bueno, mucha gente me ha preguntado que si a quién voy a montar, que si se va a caer el Juanchi, que si a quién voy a montar. Juanchi por ahora, al público mío, Juanchi por ahora no va a estar guiando el auto del Jerry, ¿me entiendes? Ok. Tuvieron un par de cambios en el carro y entonces el auto viene con un driver nuevo. Ok, con un driver nuevo. Ok, ok. ¿Y qué otras? Bueno, yo sé que los truquitos que tiene el auto no lo vas a poder decir, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué computadora tiene? Bueno, venimos con la misma, con FuelTech. FuelTech. Ok. Ok, estamos FuelTech. Y si usted me está ayudando, Magda, y me ha dado bien un esfuerzo, una ayuda bien grande, gracias a Omar Crespo, que está para FuelTech. Ok. Y también a Papito Hasami, que siempre está ahí ayudándome. Sí. Oye, estamos trabajando juntos, Magda. Eso es bueno, fíjate, que continúen, que continúen y que estemos siempre unidos y que tengas lo mejor de lo mejor. Todo, mira, fíjate, esto es algo irrelativo. Los que están, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, ¿ok? ¿Quién es el que va a ser el king, verdad, de la pista en el 2020? No, Jerry, Jerry es el dueño. Pero vienen muchos proyectos. Fíjate, todo el mundo, como les digo una vez más, todo el mundo quiere pertenecer al grupo ganador. Pero son pocos los escogidos, ¿verdad que sí? Sí, unos adelante y unos después. Porque fíjate, pocos los escogidos, porque acuérdate que este deporte es muy caro, Jerry. Esto se ha convertido en algo muy caro. ¿Cómo es que ustedes, el corredor que tiene un carro de la índole que tienes tú, ¿verdad?, puede pasar un año completo corriendo en todos los eventos que existen? Se gasta, se gasta. Ahora, para esto tiene que haber una buena bolsa de dinero para los corredores. ¿Qué tú crees, Jerry? Ya, así no es más llamante. Como siempre digo, esto no es fácil. Cada día, cada año que pasa, se pone mejor la liga, ¿entiendes? Ya los casos, te recuerdo, yo empecé a coger con este caso nuevo, el que cogimos 6-0-8, 6-0-4, allí en Orlando, y ya los casos 6 segundos es un gelajo, ¿entiendes? Ahora todo el mundo quiere coger 5. Y cada día que pasa, y cada tiempo que pasa, pues los casos nos ponen mejores. Saben mejores cosas, mejores programas, mejores computadoras, y en eso nos basamos, queremos ser los más rápidos, ¿entiendes? Todo el mundo quiere coger para allá abajo. El Ciebruck me diga a mí, ¿quién no quiere coger? Le digo en Bustero, mentiroso. Porque todos nosotros, Ciebruck, queremos coger, Magda, queremos coger. Exactamente. ¿Entiendes? Pero a veces se le hace un difícil. Se gasta. Porque el gasto es increíble. Y el grupo, hay que buscar el grupo, perfecto. Y entonces, esto es algo que tienen que escoger, y es un trabajo fuerte del corredor del que tiene el auto, Jerry, porque yo sé que tú tienes, la labor tuya es coger lo mejor, el mejor team, para que pueda sobrevivir el año completo. Y es como yo siempre digo, Magda, este, oye, hay que poner en Team Magda, este, oye, estamos en Team Magda, y nos ayudan unos a los otros, ¿entiendes? Y siempre queremos dar lo mejor en todas las fiestas. Y yo siempre estoy dando, de mi parte, yo, como le digo, a Omar, Crespo, a Papito, oye, esto es lo que a mí me gusta, yo siempre doy lo mejor que yo pueda dar, yo siempre lo voy a dar, y ellos siempre me han ayudado, han estado conmigo, y han mandado la mano hasta ahora, y seguimos trabajando en Team, ¿me entiendes? Y también otra cosa, ahora Luis Miranda, el mecánico mío, volvió otra vez para el Team conmigo, que estuvo un Getty Light, que por un tiempo, un año, dos, tuvo Getty Light, pero últimamente volvió otra vez al Team, que es la mano derecha mía del Team, también Luis Miranda, el cuñado mío. Eso es así. Ok, bueno, ¿no? Pero eso es lo que queremos ver. Bombi, y como tú dices, Bombi, aquí los buenos que ponen son los más que hablan, Bombi. Eso es, muchachos. Siempre, siempre tienen algo que decir, los menos que hablan, los menos que tienen para una bicicleta son los más que hablan. Que si la pintura, que por qué no le ponen esta línea, que si quieren ir, chofer. Oye, ellos, es otra cosa, Bombi, ellos por Facebook se cambian los nombres, hablan de zapatos. Sí, sí. Tienen muchos rebanas locas. Sí. Yo creo que es el caso de la gente, que la gente va a hablar de uno. Si hablan de Cristo, que hablan de uno no es nada, Bombi. Eso es así. No, y otra cosa, Jerry es el dueño, es lo que él diga, lo que él diga es lo que va, no importa lo que diga nadie. El dinero es del todo, sí. El que él quiera, ¿entiendes? Yo sé que Jerry tiene un Team especialmente, toda la vida es familiar. El Team de Jerry es familiar. Esto no es de un día para otro, esto lleva años en esta materia, Jerry. Esto no es, tiene otro día para aquí. No, no, seguro, y oye, y lo más es esto, la esposa mía siempre me apoya, Leida. Seguro que sí, saludos a Leida. Y está conmigo en los míos, ayudándome. Seguro que sí. Siempre está conmigo ahí. Eso vale. Y ella es la que me apoya siempre, Bombi, y ella es la que me apoya, y papi, vamos para allá, vamos para acá, vamos para allá. Seguro que sí, eso vale. Y ella siempre está conmigo en todas las pistas, ¿entiendes? No, y ahora... Y por eso es que hemos estado tanto tiempo, Bombi, yo llevo más de 20 años en la fiebre. Que manda, recuerda, que en Leiland, fuimos muchas veces a Leiland y a coger, y oye, estuvimos dando candela antes que salió con el Canario hasta ahora, y seguimos dando, hasta que yo me dé vida, yo voy a seguir la fiebre, Marta. Oh, eso vale. Eso vale, porque déjame decirte, a estas alturas retirarte no es bueno. Así que tenemos ahí para todo el público que quería saber dónde, en dónde estaba el estatus del Jerry. Pues ya se dieron cuenta que viene más fuerte que nunca. Venimos a acabar con el canto, venimos a acabar con el canto, que se espere en eso, en lo que llega a la otra. Y por supuesto, en el World Cup Final, ¿ah, Jerry? Ahí te vas a lucir. Sí, 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 igual estoy en el World Cup Final con el favor de Dios, ahí estaremos, estaremos en Orlando. El carro va a coger en Puerto Rico, Marta, ahora con el favor de Dios va a coger en marzo. Ok. Después de marzo lo mando hacia Estados Unidos, y el posible evento va a ser en Michigan, en junio, en Michigan, o sea, en la pista de Michigan, que siempre yo apoyo a ese evento, y ahí voy a estar, con el favor de Dios. Qué bien, qué bien. Bueno, pues vas a correr en el Festival Import de las Américas, ¿verdad? Me imagino. Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, muchos carros competitivos. Ay, Jerry, ay, Jerry, ay, Jerry, para mucho tiempo. Y yo te deseo, Jerry, mira, lo mejor de lo mejor, muchísima suerte, tú eres bien competitivo, siempre eres, encourage people, ¿verdad? A que sigan, a que no se salgan, y por supuesto, encourage the people a que corran la pista y no en la calle, porque sabemos que todos comienzan por ahí, pero terminan mal. No, Marta, también la gente no ven que Jerry ayuda a mucha gente en el deporte, eso no lo hablan. La gente busca las cosas negativas y buscar cositas, y no ven las cosas como son, ¿entiendes? Que salgan de la piedra, que salgan de la piedra, ¿entiendes? Así es. Detrás de la piedra. Eso siempre pasa, ese bombi, eso siempre pasa en la fiebre. Sí. Y si tú fueras a hacer caso a la gente, si yo fuera a hacer caso a la gente, hubiera quitado ese tiempo, ¿entiendes? Pero, como digo yo, a mí la gente no me da un pen y la gente a mí no me da nada. Y yo soy, el cajo es mío, yo soy el niño del cajo, yo se pongo el billete, y yo decido que hacer con el cajo mío. Sí, que se monte, que se monte, que diga Jerry. Eso es así. Eso es así. Así es que, pues, un saludito para Leida. Gracias, ¿verdad? Y a todo tu team. Un saludito. Al nene que está grande ya, más grande todavía. Bueno, Bomi me dice, yo cogí a ese nene por la mano, ahora él me coge a mí. ¿No te das cuenta de la piedra? No, no, Bomi, créeme que ya cumplió 16 años y me tiene loco, papi, me quiero montar en el cajo, y lo estoy dando poco a poco, lo empiezo a mandar a la escuela de Gambit para que coja las clases. Ah, qué bien. Porque sí, sí, yo creo que él se monte en el cajo. Eso vale. Pero lo quiero llevar poco a poco, ¿entiendes? No a la ligera. Yeah, yeah. Y primero lo quiero mandar a que coja las clases en Gambit. Sí. Y después, poco a poco, pues, lo voy montando, cogiendo plástica. Sí, que se siga poniendo. En el cajo. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿No entiendes? Porque, oye, para montar el cajo en el cajo mío no es porque es más rápido, pero es uno de los más rápidos. Yeah, yeah. Y montar un cajo rápido así como ese, pues... Es mucho. Está un poco de peligro. Sí. Montar un hijo de uno, un cajo así. Sí. Wow. No, no, es que... ¿Entiendes? Exactamente. Bueno, Jerry, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por mantenernos al día con el Jerry Racing, ¿verdad que sí? Y vamos a tener la... Yo quiero que tú me llames a mí en cuanto tú tengas ese driver, el próximo driver, que... ¿Verdad? No, y si no le gusta a la gente, Jerry es que decide. Anyway. Bueno, es que a la gente no le tiene que gustar. Porque yo sé que siempre Jerry escoge lo mejor de lo mejor. Eso es así. Ok. Siempre él ha tenido drivers competitivos. Los mejores. Oye, es que es como yo digo, Marda, Marda, esto es un negocio, Marda, es un negocio también. Sí. Exactamente. ¿No entiendes? A ti ningún driver te va a guiar un cajo de gratis. Ajá. Es como yo siempre he dicho, negocio es negocio, amistad, amistad. Eso es así. Se tiene que separar el negocio, se tiene que separar de la amistad. ¿No entiendes? Y yo siempre lo había dicho, Marda, este, oye, vamos a todo, pero negocio es negocio, y amistad, amistad. Y Juanchi es un amigo mío, lo aprecio un montón. Sí. No tocó nada con él. Jaimito también fue un amigo mío, un buen muchacho que yo quise mucho, por muchos años, ¿entiendes? Juanchi es un buen muchacho, un buen amigo. Sí. Pero, oye, a veces cosas pasan cosas que Juanchi no pudo competir por el trabajo. Mucha gente tiene sus problemitas también, ¿entiendes? No es porque quedamos de enemigos ni de malas. Exacto. Porque son un tremendo muchacho, un tremendo amistad mía, que llevo muchos años, los quiero un montón a todos, y seguimos siendo los mismos. Porque a veces mucha gente se pierda, ah, no, que mira, que ya ahí está cabrón, que ya ahí tiró a Juanchi para el lado, que ya ahí tiró a Jaimito, tiró a Juanchi para el lado. Oye, no, la amistad nos sigue siempre. Exactamente. Eso no lo hablan, la amistad nos lo hablan. La gente siempre pone en palabras en la boca de uno, que uno nos ha dicho. Ajá, y después se esconden, no, tú eres mi hermano, yo no dije eso. Ajá. Y ya, así, estoy hablando por la espalda de uno, y ya, no, yo he dicho eso, eso la gente es un chinchando. Bueno, ¿sabes qué? Yo he hecho un abocazo, Marta. Yo he hecho un abocazo, yo siempre continuo. No, si no, no hace el caso. Sigo siendo el mismo, ¿entiendes? Está todavía a todas las pistas, tal, el 100% en todas las pistas. Eso vale. Ok, bueno. Ahí, Yeri, para mucho tiempo, ¿viste? Pues ya lo han escuchado. Oh, ya. Lo que viene es, bendito. Ya lo han escuchado, así que estos incrédulos, ¿verdad que sí? Sí, no, no. Ya mismo yo salgo mis contratos de choferes de auto también, voy a sacar un contrato. Que maneje más que... Sí, 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 que maneje más que este auto, más ningún otro. Los miro, pero es más que uno. Ay, ay, ay. Se descontrola uno. Oye, Wombico, te decida, me da tu llamadita. Gracias. Muchas gracias, Yeri. Un abrazo. Oye, un saludo a todas las chicas de Yeri. Ok. Dile que vuelvo para atrás pronto. Eso es. Y venimos mejor de lo que antes. Ah, eso es. Y sabe que nos quede un montón a todos. Igual. Y siempre va a estar ahí para ustedes, para lo que sea. Gracias, Yeri. Muchas gracias. Un abrazo para ti y toda tu familia. Y a todo el team de Yeri Racing. Eso es. Bueno. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos en la pista, Yeri. Gracias. Bye. Ok. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Ya escucharon a nuestro amigo Yeri Racing contando el update de su auto y ya lo tienen ahí. Uno de los más rápidos del mundo. No se equivoquen. Exactamente. Él habla porque él puede. Él puede. Antes que empiecen a comentar por ahí. Bueno, pero ahora vamos a tomar la próxima llamada que me dicen que este es más competitivo también. Válgate. Vamos a ver. Tenemos a Miranda Racing. La Sherry. Saludos, saludos, mi gente. Muchas gracias por tenerme en el show. Que nuevamente, otra vez. Eso es, eso es. Vamos, Miranda. Pero, ¿cómo es posible? Cuéntame qué ha pasado. Porque desde la última vez que hablamos, como que iba creciendo. Creciendo y ya, olvídate, se fue por encima de los gandules. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Pues nada, mira, fíjate. Gracias a Dios, este año nos ha ido, como se dice, en buenos caminos, ¿entiendes? El team hemos trabajado bastante duro con la guagua para poner los números que hemos ponido. Ajá. Y gracias a Dios estamos saliendo por la puerta ancha, ¿entiendes? Yo creo que eso es un logro que todo cogedor quiere siempre ir. Y no hay que llevar, como dice, dos sacos, uno para perder y uno para ganar. Y, afortunadamente, gracias a Dios, hemos salido por la puerta ancha dos veces. Válgame. Fue consecutivo en Orlando fue en enero y en febrero fue en West Palm Beach. So, veremos a ver ahora en abril en Orlando, a ver. Oh, my God. Pero cuéntame del Impor Face Off. Cuéntame de ese gran evento donde participaste allá. Pues fíjate, fue un evento bueno. Hubieron carros buenos y tuvimos una buena carrera. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de coger con 3-0-5, con el Shrek, con el Cold Blue. La mejor carrera que hemos tenido ha sido con el Fuyuki, el 2JC, que fue el carro más rápido ese día. So, gracias a Dios, son cogedores que tú los ves y tú dices, algún día me gustaría correr con ellos. Y siempre va a haber un día que se da y se dio y corrimos, porque nosotros tratamos de correr en Imacadi hace el año pasado y nunca se nos dio. Y gracias a Dios se nos dio esa carrerita ahí. ¡Wow! ¡7-20! ¡7-20! Eso es así. ¡Wow! ¿Todavía estás con los dientes fríos? Todavía, todavía. Es algo que no lo puedo creer, ¿entiendes? Eso es algo que, y no, el tuneador, gracias a Boris, cuando le dio el data, me dijo que la guagua tenía que correr un poquito mejor y ayer fuimos hablando a la pista de los récords y ahí es donde hemos hecho los récords de la guagua. ¡Wow! ¡Wow! Esto quiere decir mucho, que esa pista así pega. ¡Oh, sí! FuelTech, FuelTech FT-400. Correcto. Tiene la Cherry. Así es, y van a seguir dando cartera. Fíjate que eres un corredor bien competitivo, comenzaste sumamente y te vimos, y te hemos visto trabajar y hemos visto el crecimiento de la Cherry. Y se debe, por supuesto, a ese gran tuneador, ¿verdad? Programación, la programación de Boris, que es tremendo. Y Jorge está detrás del volante, ¿verdad, Jorge? ¿Quién maneja, quién maneja tu auto? Lo maneja Jorge Cofre, sí, y él es el mecánico de la guagua y todo se hace en Delirium Moro Sport. Ellos son los que están encargados de la guagua. Cuando se lleva la guagua a un evento, el que decide las cosas ahí, Boris Rojas. Afortunadamente, gracias a Dios, con tenerlo a él ahí, hemos logrado los logros que hemos llegado. Y Jorgito, que está cogiendo una luz perfecta, yo quiero y sigo así, lo veremos a ver. Eso es tremendo. ¿Por qué lo tiene bien pulido? No, 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 definitivamente los que se acercan a ese grupo, ¿verdad que sí? Los que están en ese grupo, ellos saben, y tienen una química y tienen, le está funcionando lo que están haciendo. Así es que yo les exhorto que no se quiten de esa fórmula, ¿ok? La fórmula la tienen. Gracias a Dios a los expansos que tengo, ¿entiendes? Los poquitos expansos que me ayudan, a la gente que me persigue, a 305, Cold Blue, Shrek, que siempre están pendientes de la guagua, aunque nos tiremos para matarnos, pero siempre ellos están pendientes de la guagua. ¿Qué corrido? ¿Qué no corrido? ¿Qué pasa? Y la gente que me sigue en Facebook, por las redes sociales, a ustedes, a Miria, que siempre están ahí apoyándolos, tomando las fotitas, que eso es lo que más a mí me gusta, la foto. Es una foto de la guagua y yo estoy contento, pero voy a tener que llevar mucho cherry para los haters, para la pista. ¿Verdad que sí? Eso es así. No, y la tienes ahí corriendo, fíjate que hermosa se ve, ¿no? Delechita y te lleva. No, el driver que tiene la maneja muy bien y la sabe controlar muy bien, ¿ok? Así es que olvídate. Eso está muy bien. Yo los felicito y yo sé que van a seguir con esos números. Bueno, yo les exhorto que todo tiene un límite, un punto. Ustedes recuerden que los carros hoy día están volando, pero la seguridad es muy importante. Safety first. Es muy importante. Así es que ustedes lo saben. Ustedes lo saben ya cuándo quitarle. El chofer lo sabe, el cofre sí lo sabe. Así es que yo los quiero muchísimo, ¿verdad? O sea que sí, sabemos que en la próxima, ¿dónde te presentas en la próxima vez? Bueno, vamos a presentar en abril, nos vamos a presentar en Orlando para seguir corriendo la categoría 750. Ok. Y después de ahí, si Dios lo permite, partimos para hacia Asco, a coger la categoría 750. Oh, qué bien. Oh, that's nice. Va a estar bueno. Ya a ver si nos apuntamos. La Chery está dando que hablar ahora por todo eso, eso vale. Fíjate, Rodríguez Luis dice, felicidades Miranda, saludos. Y Jorge Marrero dice, felicidades Chery, 720. Son números que uno dice, uno nunca empieza a correr y cuando la guagua los corre y todo tiene su punto y no. Y yo creo que el team completo tiene mucha energía para dejar a la guagua correr un poquito más, pero vamos a ver poco a poco. Claro que sí. Bueno, pues Miranda, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por llamar aquí a Revoluciones por Minuto. Entonces, siempre eres bienvenido y yo estoy esperando, ¿verdad? En la próxima, en tu próximo triunfo tienes que venir aquí a celebrar los con Revoluciones por Minuto porque vamos a hacer algo especial. Te tenemos algo especial. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y aquí estamos para poner el nombre de la Chery en alto. Ah, eso vale. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Boris, al team, a Cofrecia, a todos, a todos los que de una forma u otra ayudan el team Miranda Racing. No, y al Shrek y a Cold Blue que la pasan ellos entre familia, a Miriam, todos ellos. Uno los ve allí que se tiran para aquí y para allá, pero todo es en familia. Exactamente. No hay nada personal. Es como un show de televisión. Sí. No, los números vienen de ellos también pronto. Ya yo veo que ya se están alineando los planetas y los números vienen. Saludos a Shrek y a Cold Blue se lo merecen. Ellos llevan tiempo en esto también. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en una pista cercana, ¿ok? Ok, gracias, Magda. Gracias. Gracias, gracias. Un aplauso. La Chery. La Chery. Tremendo, 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 tremendo. Bueno, yo quiero rapidito, rapidito enviarle saludos a Junior Tires. Ah, Junior Tires. Junior Tires, sí, sí, sí. Felicidades a Junior. Fíjate que él tiene una nueva área de espera con aire acondicionado. Así que pasen por allí, lleven su auto a Junior Tires. Bomby. Bueno, tengo algo aquí, lo digo en inglés, lo dices en español tú. No, yo lo digo en inglés y tú lo dices en español. Para todos los haters, porque cuidado que está el copión bota. Sí, tengo algo por aquí, un comentario pequeño. Yo voy a venir con mi nuevo personaje pronto. Someone else is happy with less than what you have. Anda, en español eso es. Lo dejo con esa. Bueno, otra persona es contento con menos de lo que tú tienes, o usted tiene. Lo dejo con ese pensamiento. Anda pal cara. Y tenemos unos saluditos por aquí rapidito. Sí, tengo a Jerry, este, Chanito, Tito la Cura, Flaco, este, Jafi la Bicha, gracias por llevar la máquina. Tenemos dos minutitos. El humilde, Carlos del humilde. Gracias a Javier Ortiz por la máquina, estar allí. Martín, saludos a Chapita, Demencia que dio la vuelta, Taxi. Y a todas las esposas que dieron presente en el Car Show, que eso es algo bien bueno. Los niños que estuvieron por allí compartiendo, que no es más que para hombres, ¿entiendes? Para la familia. Tenía la casa de brinco también. Sí, la casa de brinco. Y gracias al dueño de, de la, como se llama, Crazy Otomaniac por tenerlos allí. Y gracias a toda esa gente que se dieron la vuelta. Mil felicidades para todos ellos. Y, y verdad, yo les deseo mucho éxito con su nuevo taller. Así es que todos los exhortos. 6.41 North, Semoran Boulevard, Crazy Otomaniac. Bueno, la semana que viene, fíjate que para marzo, tenemos una llamada. Ay, un minuto nos queda. Bueno, pues pásala. ¿Qué nombre? Pásala, pásala. Vamos a pasar. Sí, dale a Juan. Saludos a todos. Ay, vamos a acoger a Juan Saldaríaga, un minutito. Tenemos un minuto, Juan. Hola. Hola, Magda Iturrino y compañero. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Aquí, un saludo especial rapidito, yendo para el estadio de Orlando City. Hoy hay que apoyar el Orlando City Soccer Club, el equipo de soccer americano, soccer de nosotros, del fútbol. Hoy, a las 6 de la tarde, vamos todos al estadio contra el Real Salt Lake City. Hay dos cosas. Una, Nani no puede jugar, suspendido, y Don Doyle se lesionó. Vamos al partido, Magda. Gracias. Nos vamos. Vamos. Gracias, Juan. Hoy es a las 6 de la tarde en el Downtown. Va a haber una cosa especial. Hay mucha fiesta hoy en el Downtown a partir de las 4 de la tarde. Vamos a disfrutar un día hermoso, frío, y vamos a estar haciendo allá unas piernas de gallina. Gracias, gracias, Juan. Vamos al barbecue. Bueno, rapidito, gracias, Juan. Bueno, rapidito, para la semana que viene, Alice, te voy a decir que vamos a hablar de las carreras clandestinas, y vamos a tener aquí a una persona muy importante de Orange County Police Department. Así que te voy a dejar con esa. Muchísimas gracias a los que participaron. Nos vemos la próxima semana. Chau.